Y bueno raza, claro que si, yo soy Isabel Maldonado y nos encontramos aquí en el monte de las inmediaciones Porque vamos a tener un juego donde vamos a, pues a disfrutar, no, los toques, los vamos a hacer toques Vamos a empezar jugando un juego muy interesante, el cual se trata de los toques Pero como, como vamos a decidir quien pierde? Vamos, vamos a hacer un juego, que juego? El caricachupas, wey, sabes jugando? Si, wey, si, wey No mames, esto es un humor, wey Claro, a mi me encanta ese juego, wey, sabes que se trata, caricachupas? Me senta, no me de, pencos, el tricky No, wey, no, si se juega así, perdón ya, licenciado, ya vamos a cambiar la entonación No, wey, la verdad es que si vamos a jugar un juego un poco paranormal, wey ¿Por qué, wey? Paranormal Te voy a decir, porque esta madre es una, yo tuve un problema paranormal Esto es una máquina de toques, wey Ajá Tú no sabes, ese, eso te puede fluir, wey A esta hora, wey, se siente una vibración a que tú no te imaginas, wey A esta hora, wey, las cosas No, no es cierto, no es cierto, Rosa, estamos grabando este video, wey, estamos tratando de cambiar el esquema porque andamos medio temerosos a la verbia porque aparte estamos haciendo un poquito de tiempo porque se va a hacer un video donde vamos a hacer un ritual satánico en el canal de este, wey, ya hicimos las maruchas, las maruchas más gigantes y impresionantes de todo el campamento, brother ¿Qué decimos acá, chay? Papa, papa, comida, comida Comidita, comidita Ah, sí es cierto, es que es muy bueno para grabar y nos dimos cuenta, wey No, wey Grabó una discada, ya no la comimos Y este, wey, grabó Estoy grabando el vlog, carnal Está grabando, de hecho, es un puta, ¿qué no grabas? En este momento voy a grabar, man No, 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 ven, 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 ven Lo de la búsqueda del TV, sí, wey Me asusté un poco Bueno, el Triki está grabando un super ultra video vlog en el cual está retratando todos los aspectos de nuestro campamento, wey Se puede decir el detrás de cámaras porque hay muchas cosas que en sus videos nos salen cosas que hacemos porque estamos enfocados en el tema del video, wey Y aquí estoy grabando la cura, wey, la convivencia, nosotros, las pendejadas, los albures y cosas que decimos Un compilado audiovisual, pues vaya Exactamente, wey Por así mencionarlo, pues de alguna forma Correcta Y más sin embargo Pudiera ser Pero No fue Y Miguel Ack se está grabando Bueno, pues el hecho de que estemos grabando este video en este momento es que Miguel Ack se puso Bueno, nos pusimos, nos pusimos bien temerosos Nos pusimos a contar historias de terror Y se puso bélico el cuadro Eh, wey, pero no tienes que mencionar que también grabó un video donde él nos, donde grabó la reacción de nosotros porque él es el alfiterón de este campamento, wey Sí, pues sí, sí Y él nos mostró cómo estaban cada cosa, wey, cómo están los baños, cómo está el lugar Y nos contó parte de la historia en el video principal de esta serie de videos, wey Eso también es cierto Lo que dijo él Lo que dijo X2 Ya entendieron, ya saben todos cómo se juega Caricachupas Y empezamos Vale ¿Por aquel lado? Caricachupas es un juego en el que todos los participantes deberán entonar al unísono la siguiente melodía Caricachupas, tras tras, presenta, tras tras, nombres de, tras tras Y a la persona que le corresponda a la siguiente palabra, dirá una categoría, la cual todos deberán continuar con sujetos de la misma El participante que se equivoque, recibirá el castigo designado Gracias Comenzamos Caricachupas Presenta Nombres de Árboles Por ejemplo De Guayaba De Guamuchil De Naranjos Pin Pin Huica De Uva De Mango Es de planta 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 Es enredadera Es rama Es rama Es enredadera Va, va, va Imagínate Como madre quiere el comedor de madera, es de leña de árbol de la uva Es de leña de uva Bájale wey, está en el 10 Simón Sí, perra Sí Está ahí Está grabando La primera víctima Cuenten los segundos Una, dos, tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, 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 no No, 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 no No, no, no Porque perdió wey Serica chupa Presenta Nombre de Carlos Tu que opinas Perdió Eh, nos pasaron 3 segundos 5 segundos del 2 Nos pasaron 3 segundos Pero se trabo, se trabo Es en el 2 papi Ese me ha dado lechito papi Agarralo, agarralo, agarralo 1, 2, 3, sale Eh, ya lo pusiste en alto ma Este en el 2 wey Eh, si lo suelta, va a haber repeticiones No, ponme otra cosa, le da un pavor a esta madre wey Estoy sudando ya verga Agarralo, agarralo Eh, un camarada que no le tiene miedo al diablo Pero si a los toques wey ¿Qué hace el diablo? MPL wey Tú eres un cobarde Cierra los ojos, cierra los ojos No, 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 no lo estás apretando No, no lo estás apretando Agarralo bien Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo, agarralo No merca, mira, ahí está Agarralo, mira Primero agarralo Aya Que duro Cuando sigue el video ya Como la ves a este campeón, bro Que debe retar al diablo, bro Y no puede aguantar los toques, bro Que pedo, bro Tú crees que lo haga wey Presenta, nombres de tequilas, por ejemplo, gimador, red label, ese no es guía, es que está nervioso wey, yo soy borracho wey, sabes que carnal, quedaste descalificado wey, está muy penteoso, wey, chingaron hijo coca o algo así, se salió a la verdad, yo también jugo un metro, carica chupa, presenta, nombre de, carro, por ejemplo, Ford, Chevrolet, Ferrari, Pontiac, Lamborghini, Mercedes, Mazda, Lancio, Gracias, ven, te caminaste, oye, otra cosa, podemos decir cualquier nombre, nunca dijo marcas, wey, porque este wey se ríe, podemos decir, ojo, pudiéramos decir sur o cualquier cosa, porque el dijo nombre, nunca dijo marcas, ¿no? ¿Qué número está? Más o menos el 4, pero ahí está el 0, vamos a cambiar la modalidad de segundos, por que llega el número, arre, con que llega el número se hace, sale, 1, 2, 3, 4, sale, Aguantó la varilla, vale el 5, vamos, vamos, te gusta wey, vas ahí, vas ahí, vas ahí, vas ahí, bravo, 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 pero la siente chido wey, es el chido wey, es el chido wey, me gusta, carica chupa, Presenta, nombres de... ¿Qué? ¿Tú no me dijiste decir nada, wey? ¿No pasaron 3 segundos? Es cierto, señor, tú lo interrumpiste, wey. Presenta, nombres de... Animales, por ejemplo... Perro, el león, la jirafa, elefantes. Guacamaya, lagartijas, el caballo, el burro, la vaca, la onza, pájaro, el cerdo, el pescado, el pollito, el águila, patos, la gallina, Mantarraya, el gallo. Escorpión. Si, ya me dijiste, ya me voy a interrumpir, wey. Pero, pero la mantarraya es pez. El gallo. Pero es animal, wey. La mantarraya no es animal. No, 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 no. Es animal, wey. 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 Es que son, wey. No mames, wey. Es neta, choy, está jugando, wey. A lo que Chai se refiere, para hacerle un paro, a lo mejor él dice animales terrestres, wey. No, no, no. O aves, wey. Pero dijeron animales, es un animal, abarca todos animales de mar. Dale espacio, pues. Dos, 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 tres, cinco. Métale a la cámara, para que vayas, muéstale a la cámara. Sale. Sí. No sabes animales, pero como aguantan los toques, mi hijo. Por eso cuando te vas a interrumpir, tienes que tener un argumento seguro. Si interrumpes y no sabes, perdiste la verga. Karika Chupa. Presenta. Nombres de. Planetas. Por ejemplo. Júpiter. Neptuno. Tierra. Plutón. Venus. Una. Dos. Tres. Marte. ¿Quieres decir? Marte. Mercurio. Hay que descalificarlo. Es descalificado ya. No, no. Yo quiero toque. Yo quiero toque. Chiquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso. Si. Karika Chupa. Presenta. Nombres de. Frituras. Por ejemplo. Tostitos. Chetos. Fritos. Chips moradas. Chips moradas. Anaranjadas. Chips. Anaranjadas. Vamos a abrir una recomendación para Marcel para que saquen las chips anaranjadas viejo. Si hay, wey. Si existe, wey. Si hay, wey. Si, wey. Si, wey. Son amarillas. No, señor. Son, 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 no. Hay un color como meloncito, wey. Enaranjado, wey. Si hay, wey. Vamos a hacer algo. Como todos lo cagamos. Como un nuevo grupo. No, no, no. Empezamos de nuevo. Yo no voy a perder porque no perdí. Dale. Karika Chupa. Tres. Los 60. Tombe de. Sigarros. Por ejemplo. Malboro. Traley. Benson. Porque todos en Malboro, no. Iba a decir, a ver, wey. Iba a decir a ver, wey. Iba a decir a ver, wey. Aquí voy a poner la repetición de lo que acabo de decir hace tres segundos. Yo no voy a perder. Yo no voy a perder porque no perdí. 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 O sea, si, dije. Si, lo dije. La intención debe no agarrarnos. Ey, ey, niño. No era raro, si no habías perdido. Tú vas al 7, ¿no? No, pero al 7, ¿verdad? Ahí acabo conmigo. Ahí acabo conmigo. Ahí acabo conmigo. Dale uno en uno, si no lo hago en tango. Eso es un desmadre, dale. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, 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 vamos. Si puedes, si puedes, si puedes. ¡Pero, pero, pero! Te pegaste, te pegaste. La perra de la línea esa. Yo empiezo. Caí, cachupa. Tres, zeta. Nombre D. Artistas. Ey, échale un disco, por ejemplo. Ya. Vamos a repetir también, cuando el trike dijo, si vas a interrumpir, que saco un argumento. Por eso, cuando te vas a interrumpir, tienes que tener un argumento seguro. Si interrumpes y no sabes, perdiste la verga. Al 8. Está bien, perra de la línea, no hay pedo. Vamos equipo, vamos equipo, vamos equipo. Está prendido. Ay, espérate, ven, 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 ven. Uno. Uno. Ay, espérate, espérate, si yo no te diga. No, no, si yo no te diga. Tres, tres. No, si yo no te diga, Miguel. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ya, Tres. No, quiero seguir jugando. Mejor ya, yo ya perdí, ya. Al final, al final. Cari, cachupa. Presenta. Presenta. Nombres de. Tarjetillas. Te fuiste, te fuiste. Tarjetillas de cago hablando. Dale. Dale, perro. Dale, perro. Dale, perro. Dale todo. No, agárrelo bien. Pero la apaga rápido, Miguel. Tienes que durar tres segundos. Su puta madre en que momento sugería este video, pendejo, compa. Eh, güey. No mames, güey. Ey, qué, güey. Eh, güey. Llegó al cuatro nomás. Niño. Es mío, no es tuyo. Eh, güey. Perdón, pensé que había caído aquí. Niño. No. La cachicha, güey. Poco, verga. No. A ver, me matas, güey. No más que si dale cuando yo te diga vale. Pero dime, nunca me dijiste. Ya. Me dio un vergal de energía, la verga. Está bien pendejo. Está bien pendejo. Es un estúpido. sweepingolo. No. Un. No. 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 Χθ Stop,ja When. cha... NoHajengo. No, no, no. Porque rectangular. Loiyor. Ready, robert. Yeah, no. No, no. science. No, no. No, no. Gracias.